El estreñimiento es el signo de que algo estamos haciendo mal. El estreñimiento es un aviso para que reajustemos ciertos hábitos emocionales y alimentarios y para evitar que los residuos pegados a las paredes del intestino puedan acumular bacterias que causan enfermedades graves. El estreñimiento tiene su origen emocional, pero ciertos hábitos lo pueden empeorar, como por ejemplo el excesivo consumo de proteínas animales, la grasa saturada, el exceso de sal también lo empeora, productos refinados como panes, galletas y bollería y medicamentos como la codeína, los antidepresivos, los diuréticos, los medicamentos contra la hipertensión también y también provocan estreñimiento en los relajantes musculares, los suplementos de hierro, los esteroides, los antibióticos y algunos fármacos antiinflamatorios. Otras personas se estreñen por consumir en exceso frutas y zumos de frutas, azúcares, ensaladas, este tipo de personas que están a base de líquidos frutales, de hojas y poco más. Con dietas de adelgazamiento estrictas, estas personas producen inflamación y producen flojedad intestinal y los intestinos no tienen suficiente energía para mover los alimentos digeribles y este estreñimiento es el más difícil de corregir. Lo ideal es huir de estas dietas estrictas a base de zumos, jugos y alimentos crudos y aumentar el consumo de cereales integrales cambiando de alimentación. Una buena opción es hacer deporte, tanto caminar como otro tipo de ejercicio y yoga. En mi canal puedes encontrar vídeos de todo esto y también consejos sobre adelgazar con dietas saludables. Por otro lado, los masajes en las caderas y las presiones sobre el hueso sacro estimulan el sistema nervioso activando los intestinos. Las personas que comen todo tipo de comida industrializada empeoran su estrenimiento y acumulan todo tipo de mucosidades y grasas en su intestino. Otra cosa importante es masticar bien la comida. Las personas que no mastican lo suficiente tienen más barriga y tienen más inflamaciones y retención de líquidos que las personas que mastican bien. Lo ideal es masticar la comida hasta hacerla líquido en la boca antes de tragarla. Habrá bocados de alimento que tendremos que masticar más de 100 veces para triturarlos completamente. Las personas que no mastican suficientemente suelen ser extrañidas. Sería ideal agregar a la dieta arroz integral y cereales y pseudo cereales como el trigo sarraceno, la quinoa, la cebada, la avena, dependiendo de la intolerancia al gluten que se tenga. Pero todo muy bien masticado. Esto es muy importante. Incorporar también ensaladas a la dieta, ciruela y fruta fresca. Agregar también a la dieta el desayuno de los 5 ingredientes que tengo en otro vídeo que son la quinoa, el trigo sarraceno, la chía y el lino. Hay que ver la receta en el vídeo. El vídeo se llama Eliminar la caca y desinflamar la barriga con la mezcla de estos 5 ingredientes. Y está en mi canal. Otra técnica saludable es dar masajes y automasajes profundos en el abdomen. Y esto hacerlo con frecuencia. En mi canal tienes varios vídeos de cómo realizar un buen masaje abdominal. Y estos masajes durante 5 minutos te ayudarán a evacuar. También te van a ayudar las posturas de rotación de columna en yoga y las que estiran la zona abdominal. En mi canal también tienes una sesión de 6 posturas de yoga para el estreñimiento concretamente. También es aconsejable a menudo masajear los hombros y los meridianos de acupuntura para el estreñimiento. Para evitar el estancamiento intestinal. En mi canal tienes un vídeo de los 3 meridianos que hay para el estreñimiento. Y cuando te veas en situaciones extremas y difíciles. Puedes practicar un enema con 1 litro y medio de agua a temperatura tibia. Sería conveniente también incrementar el agua que ingerimos sobre todo en ayunas y fuera de las comidas. Para hidratar las heces estancadas y que salgan al exterior con facilidad. El estreñimiento puede provocar infecciones urinarias. También puede provocar esterilidad en las mujeres. Y prolasos intestinales. Los estancamientos de caca en el intestino son el origen de la cistitis, de la bronquitis, también del asma, de las infecciones de garganta y sobre todo de las jaquecas. Cuando hay estreñimiento, putrefacción y fermentaciones intestinales, las funciones de nuestro hígado están sobrecargadas al tener que eliminar tantas toxinas, tantas toxinas acumuladas en el intestino. Y esto hace que las bacterias del intestino pasen al torrente sanguíneo para después fijarse en otras partes del cuerpo. El uso de las antes crea dependencia y vuelve al intestino vago y dañando los nervios que interfieren en la capacidad de contracción de los músculos del intestino. Hay mucha gente estreñida que solo toma las antes en vez de hacer un pequeño cambio en su alimentación y en su forma de vida. Y estas personas inician un círculo vicioso de evacuación, seguidas de estreñimiento y seguido de la necesidad de tomar más lazantes. El resultado de esto es que nuestra capacidad natural de defecar se debilita y provoca más estreñimiento y más presión sobre las venas, sobre las hemorroides. Y los lazantes provocan una pérdida importante de potasio. Y no nos ayudan a tener una evacuación diaria sana. La industria farmacéutica tiene las antes y productos químicos para todos los gustos, para quitar los efectos de los químicos alimentarios que consumimos también. Ahora hay numerosas marcas de cereales que nos recomiendan tomar en el desayuno, que son fibras sintéticas artificiales que no ayudan. Y nada tienen que ver con las fibras naturales que se encuentran en los alimentos. Y entonces una alimentación natural estaría compuesta de cereales integrales naturales, de verduras, de frutas, legumbres, proteínas naturales, frutos secos y semillas. He de decir que el salvado de trigo empeora el estreñimiento y contiene ácido osálico que arrastra fuera minerales como hierro. El intestino grueso mantiene una relación estrecha con el pulmón, ya que son pareja en medicinas chinas, como meridianos de acupuntura. Además, los pulmones están justo encima de los intestinos. Y al respirar de forma estresada, no hay suficiente movimiento en los intestinos, no se mueven suficientemente los pulmones. Si hacemos a diario respiraciones profundas, al expandir los pulmones para llenarlos a tope de aire, pues estos tiran hacia arriba de los intestinos, movilizándolos y facilitando la evacuación. Así que respirar bien es importantísimo para evitar el estreñimiento. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para facilitar su salud y su calidad de vida. ¡Gracias!